TELLING BEATS Digo todo, miro todo, ritmo conmigo, miro flow, sigo en mi canción Y lo fino es como low, vivo fuño es tan low, afilato en el flow, afilato en el flow Que la panca, entro en las altas, suena como pinche, al menor te la canta Quiere mi booty, para su hogar canta, mi fuego va a paro, lo claro del sol Mi rol es contarme lo raro que son Quiere ver el level de rap, se debe despertar, vivo fuera de las redes, en mi ser de mental En mi fan de mi track, en mi fan lirical, sigo tratando de elevar el nivel de mi clan Eminem y on tag, evidencia en el mic, Eminem hacen frases que hacen delirar Semicami casi va sin respirar, chedi sobre bases de guilete hilar Como king, rollo weed, modo beast, como beats en un mix, y mi beat en un trip Si mi shit es a mi, como piece para el hippie, mi tip es un win en lo deep de mi sis Solo shis en el team, todo gris, modo trip, sigo freeze, teco rip a dos trips Si mi sick is a milis, le ping para el freak tag, el shit en un film, y su un film, sigo dripping Ve que los tiros ranes, tiramos otros acá, ven que nos ven, estoy bien, no me miren mal Te domino sin ritmo ni más, sigo sin voz al, fijo con sigilo y lo afino, sigo más Sigo pa' conmigo, tengo espacio, en fin, no nos fumamos o mejor un kilo de guagua Atrevo kilo de watts en el rap, como babies en el whatsapp, lo tengo preguntándose que pasa Dala pa' rafa, dala pa' la cara mala, dala pa' la mala, dala pa' la cara, para la palabra santa Rap como voz, como alma, me hace dar más, como combustible, bla, mucho bla bla Critica no me descansa, pero defiende el himno que me venga a decir nada Por eso BAM BAM, yo no salgo de la caja cuando muchos se relajan, dejando cara atacada Sin cascar, hasta atacar, van a barajar, nunca se rebaja, rajan, es que bueno Deja de mirarte, de debilitar, de limitarte, divinidad, y sin mirar Si, sin imitar, sin imitar, ni vi, ni siquiera cerca, y ni mirar Sin mirar, sin mirar, criminal, no me iluminar, ni me nominar De a mí no me torna a la mínima De a mí no me torna a la mínima De a mí no me torna a la mínima 뭐가 quena declarada El tobillo